Actualmente se adelantan las adecuaciones al Jardín Etnobotánico El Lago, motivo por el cual algunas personas agradecen que por fin se le haya invertido a este espacio del municipio. Estas obras que se desarrollan en su primera etapa se ejecutan gracias al convenio interinstitucional entre el municipio de Sonzón y Cornare. Espectacular, yo pasé y lo vi todo, lleno de mallas verdes y yo fui feliz porque dije, uy, qué esperanza, están arreglando otra vez el lago, le van a poner mano. Pasar por ahí y ver que le están quitando la maleza, que le van a sacar el sedimento, que le van a todo, eso es muy rico. Yo me sentí muy bien, pasé por ahí, vi los avances, me fascinó, cambió en manera, pues, de cierta manera cambió la opinión que yo tenía de la... De esta administración, admiro que haya pensado en el lago, porque es que el lago es muy lindo para nosotros. Nosotros fuimos los que disfrutamos de niños, es que a ustedes no les tocó, si no lo veo, ya. En este momento se está haciendo una importante inversión en el jardín hipnobotánico El Lago, en el cual tienen varias actividades que se están desarrollando en este preciso momento, pues, una de ellas es el tema de recuperación, el tema de los senderos, el tema del cerramiento, un tema del dragado de la parte del espejo de agua, una recuperación paisajística, una siembra de unas especies nativas y la construcción de un kiosco. Esas son como las actividades más representativas de esta primera fase del proyecto. Esperamos que para mediados de abril, mayo, estemos culminando esta primera fase. Según lo manifiesta el secretario de Asistencia Rural y Medio Ambiente, la obra tiene un costo de alrededor de 600 millones de pesos. Se espera que para el año 2020 la nueva administración municipal las termine en su totalidad. Hay una voluntad, pues, por parte de las instituciones, ya hay un compromiso por parte del municipio de Sonzón y la autoridad Cornare, los nuevos dignatarios, el nuevo alcalde y el nuevo director de la región de Cornare, pues, obviamente están con toda la voluntad de continuar con el apoyo al municipio de Sonzón para culminar esta obra que es tan importante para los sonzoneños. Entonces, ya estamos haciendo las respectivas gestiones para la consecución de los recursos. Esperamos que en el mes de febrero del próximo año estemos suscribiendo la matriz de concertación, que ya le toca, pues, como al doctor Edwin, suscribirla con la autoridad ambiental y ahí se van a quedar financiados los recursos para la segunda etapa del jardín en No Botánico del Lago. A la administración que, por favor, después de hecho ese trabajo hermoso que están haciendo, no nos lo dejen solito, que nos lo sigan acompañando, que le pongan celador, que le pongan el guiandero, eso es muy, y vea, y es una fuente de empleo para el que lo va a cuidar, eso es muy importante. Otra cosa, a los sonzoneños que iban al sano esparcimiento al lago, que sigan yendo, que lo sigan usando, que lo sigan teniendo en cuenta, pues, para ese recreo festivo, muy rico, en familia. Lo invitamos a toda la comunidad sonzoneña a que nos hagan las observaciones y requerimientos específicos en el tema de su ejecución. Esto es un escenario que es de toda la comunidad sonzoneña. Este espacio aún es propiedad de la Sociedad de Mejoras Públicas, la cual lo dio en comodato por 20 años al municipio, lo que permitió realizar la inversión a este espacio.